Yo soy un padre Que anda por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego, joven muy sincero con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas Vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guapísimo! Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres ¡Guapísimo!